Si fuera una pieza que nos tiene que llegar, nos puede esperar a un oposito. El famoso Marcos, ¿dónde anda? Ah, ahora sí trabaja. Mira, llega el jefe y se pone a trabajar. Ahorita me loco torreo. ¿Qué pasó, mis Marcos? Como está el que veo, así estás, trabaja y trabaja. Acá.